Por el título Hernán Barcos emocionado tras triunfo de Alianza Lima ante Cienciano Alianza Lima sacó un importante resultado en Cusco, donde venció 2-0 a Cienciano, quedando a dos puntos del líder del torneo de clausura y con las opciones intactas de pelear para el título del certamen. Hernán Barcos resaltó el primer paso dado, aunque sabe que no deberán sacar el pie del acelerador en el sprint final. Contento con el resultado porque fue lo que fuimos a buscar. Ahora hay que seguir trabajando porque nos quedan 3 finales y tenemos que meterle con todo. Si no ganábamos, se nos complicaba todo. Sabíamos de la importancia de este partido. Sostuvo el delantero en diálogos con fútbol en América. Hernán Barcos arrancó el duelo en el primer banco de suplentes, pero le restó importancia al hecho, ya que consideraba que el DT de Alianza Lima tomó la mejor decisión para el grupo, cosa que terminó evidenciando con los 3 puntos que se llevaron a casa ante el conjunto imperial. Por suerte, se dieron las jugadas de gol en los últimos minutos y, por suerte, lo pudimos ganar. Son decisiones técnicas y uno las tiene que respetar. Alianza Lima está por encima de todos. Lo importante es ganar. Hay que hacer nuestra parte y, luego, ver lo que hacen los otros. Agregó el pirata. Tras la trabajada victoria en Cusco, Alianza Lima se quedó con las chances intactas de pelear por el triunfo del torneo de clausura con Sporting Cristal, César Vallejo y Melgar. Sin embargo, los de Chichasalas deberán enfrentarse a tres complicados oponentes para alcanzar el objetivo. Primero, recibirán a Binacional en el estadio Alejandro Villanueva. Tras ello, irán a la ciudad de Cumaná para medir fuerzas con Ayacucho, cerrando su participación en el sortamen ante ADT de Tarma, también en el recinto de la victoria. ¡Gracias!